¡Suscríbete! 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 ¡Qué guapo! ¡Y esa camiseta es súper estéril! ¡Mira, hija! ¡Ese tipo está muy bacán! ¡Suscríbete! 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 ¡Un viejo con la camiseta del Bromas! ¡Ya madura! ¡No le mires! ¡No le mires! ¡Marihuanero! ¡Ese man tiene más de 30! Sí, pero es un súper sugar. Además, siempre me dice que yo soy muy madura para mi edad. ¿Segura que es mayor de edad? ¡Obvio! Y como dije en fin de año, yo soy una gatita que le gusta el mambo y necesito colágeno. ¡Ay, escucha! Listen, digo, mi vida, mi mami no me deja salir hoy, pero dice que si acabo los deberes del sábado, sí. ¡Vino en cartón! ¡Sí! Y ruegue porque no nos quedemos ciegos. ¡Sí! 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 ¿Quién trajo vino en cartón? ¡Sí! 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 ¿Quién se quejó, ah? ¿Cuál fue el viejo aburrido que se quejó? ¿Quién se quejó? ¿Quién se quejó? Sí, señorita, muchas gracias, sí. El oficial ya se encargó de la fiesta. Es que la gente de bien quiere dormir, pues. ¡Pasos, pasos, pasos, pasos! ¡Tres días de fiesta y cero resaca! ¡Bestia, la bol, tengo examen! ¿Qué gana me tomes helado de rompasas? ¡Pasos, pasos, pasos, pasos! ¡Qué carrazo! Algún día será mío. Lo decreto, lo decreto, lo decreto. ¡Ey! ¡Qué carrazo! Señor. Gracias por el viaje, eh. ¡Pasos, pasos, 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 pasos! ¡Carajo! ¿Qué es hasta ahora de llegar? Para que sepa, yo estoy buscando un departamento para alargarme de esta posiga. ¡Qué juega que no te vas a mi casa! ¡Al menos paga la renta si quieres colgar esas pendejadas en mi pared! ¡Ma! Ya, lárguense de mi casa las dos. ¡Abuela! Eres un machista, eres un misógino, eres un verbo, eres... El espantaviejas.